De la víctima se conoció que respondía el nombre de Giancarlo Ayauca, contaba con 28 años de edad y había llegado a Colombia desde hace 3 años proveniente del país de Venezuela. Esta información entregada por unidades pertenecientes a la Central de Migración Colombia, desde donde emigró con el objetivo de cambiar su estilo de vida a raíz de los conflictos internos que vive en el vecino país. En Buenaventura son pocos los detalles que se tienen referente a su labor y estancia en la ciudad, a tiempo que se desconocen las razones por las cuales se encontraba en el sitio donde fue ultimado. La víctima era padre de un niño de 4 años de edad. Su cuerpo aún permanece en Medicina Legal y Ciencias Forenses en espera de ser entregado a un familiar que desde Bogotá se traslada a Buenaventura, que junto con su hermano mayor, quien viajó desde Perú, estarán dándole cristiana sepultura. Las investigaciones ya están en manos de las autoridades del grupo EDA, de la SIJIN y CTI, agentes encargados de establecer la ruta de esclarecimiento al crimen.